Amigos, ¿cómo están? Pues hoy es el wedding de maché, aquí estamos, preparándonos, ella está haciendo sus cosas. No te quito. ¿Te sentías emocionada? Sí, 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 corriendo, corriendo. Emocionada y corriendo. Adiós. Aquí están. Hola, damitas. Marianne, ¿cómo estás? Aquí está Rubi. Sí, ahí está Karen. La damita, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¡Big day! Finalmente. Estoy nerviosa, pero también emocionada. ¿Y dónde estás? Es un mix de los dos. Sí. Bueno, y acá, maquillando a mi mamá. Hola, mamá Sirris. ¿Cómo te sientes? Una mezcla de emociones, de emociones. Emocionada. Alegra y feliz. Aquí está el novio, Juan Manuel, ¿cómo te sentís hoy en este día tan importante y especial? Ansioso, estoy emocionado, estoy nervioso, tengo de todo un poco, pero estoy feliz. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Bueno, así que ya pronto vas a hacer dom. Ya no vas a ser señorito, vas a ser un dom. Ya me van a ver como que siempre un dedito por aquí como con una prendita. Sí. Bueno, fíjate que te voy a concesar que Jorge nunca se lo pone. ¿Vos qué pensás de eso? Tigre, estamos en vivo. Póngaselo. Hombre o mago se pone su anillo. ¿Verdad? Debería ponérselo. Bueno, agarra consejo, Cordero. Ay, ay, ay. No vemos, no vemos. Bueno, amigos, no sé si es el carro que ellos van a usar, pero miren, el monasterio español es un lugar del siglo XII. Se me estaba diciendo, este, Juan Manuel, hermosísimo, de verdad que la fotografía aquí yo me imagino que debe verse espectacular. Miren, ahí está, tienen. Están decorando todo. Y es una sola producción. La verdad que está muy lindo, muy, muy lindo. Y pues, nada, hoy va, hoy va a ser el día, o sea, hoy es el gran, gran día. Este es el look de la boda durante COVID. ¿Se parece a una Star Wars? ¡Soy linda! Mira qué bella, estoy. Ay, no sé. De maquillada muy linda. Y oye, de comoña, aquí como doña Florinda. Aquí está Dari, ¿verdad? Que le pusieron maquillaje y todo, mamá Siri. Los dos andan maquillados. ¿Quieres enseñar tu maquillaje, Dari? Dari no está muy convencido, dice que... No, pero te ve súper bien. Los machistas, los machistas. El machismo le ha salido. El machismo, el maquillaje como tú. No, pero te ve bien, Dari, en cámara se ve bonito, sí. Sí, guapo. Un besito, un besito ahí, los besitos. Oh, my goodness, estás peor que yo. ¿Y por qué solo te va para esta aquí adentro? ¿Estás? Ah, está bien, déjalo, él es parte de él. Él siempre está alrededor de mujeres, tiene derecho. ¿Cuál es el chif? Que no está el papá del novio. Solo el papá, se llama el papá de la novia. ¿Por qué? Que no está el chif. ¿Por qué? Muchas mujeres. Sí, sí. Yo estaba sentado como... El chif, ¿por qué no está el papá? Ay, ah. Falta, falta. Falta más hombres. Ya viene Jorge, no te preocupen. Ah, por qué. Bueno, yo estoy aquí avanzando, maquillándome. Entonces, este es el maquillaje que me hice ahorita para la boda de Marché. Me quería poner labios rojos, pero me están diciendo que de repente va a ser mucho. Entonces, creo que van a ser nude. Ahí están maquillando a las... La mitad, Marché, se ha desaparecido y me van a estar listando. Mi papi ya literalmente está listo, ¿va? No, soy lista. Aunque no veo de lejos. Hola. Este maquillaje está aprobado por el makeup artist. Bueno, me van a peinar ustedes. Algunos centímetros más tarde. Este es el look que tengo como dama de honor. Y sí, este literal se parece mucho o idéntico al vestido que siempre me dio lo nuestro. No es el mismo. No fue a propósito tampoco. De hecho, me lo escogieron. Pero bueno. Como made of honor, no podemos ser quejados. Pero pues nada, ahí está peinado. Aquí tenemos a este Barbie. Qué lindo, ¿cómo te sentís? Aquí protegiéndose. Mira qué lindo te quedó el pelo atrás también. Hicieron muy lindo. Lo que me falta que te valen un poquito el caso va a estar lista. Ya, listo. ¡Viva! ¿Cómo estás? ¡Guau! Hola, Torio, prima, te ves bella. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mache ya va a salir. ¿Cómo se siente? Nerviosa. Nerviosa, nerviosa. ¡Nerviosa! ¿Cómo nos sentimos? ¡Felices! Muy felices, emocionados de este gran día. Claro. Que es el mejor día para María José. Esperado por mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Pero bueno, ya. Hoy es el día. ¡Mua! ¡ revealing! ¡Viva! Gracias por estar aquí en este momento tan importante para nosotros Por crear el amor de mi vida y por ser tan especiales en mi vida Pasaron por muchas luchas para llegar a este momento La verdad que sí, pero bendecidos con Dios Bendecidos, amén Con todos Deportando Si no ya saben, de las tiendas ya saben que peguen ¿Cómo se siente? ¿Quién lloró? ¿Quién lloró? Sí, casi Desde el principio también Imposible no llorar Imposible Pero bueno, ya ahí están todos Está todo demasiado, demasiado precioso Hola, deja el chisme Aquí tenemos a Félix Pachanga, oficial DJ Estamos vivos Estamos vivos Aquí está Carlita Cotto también ¿Es que es para mí? ¡Oh, Dios mío! ¡Felix Pachanga! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias, mi amigo! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Queremos todo! ¡Majón, agárrate dos de paso para mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo tantas manos! Bueno, mientras ellos están tomando fotos Nos estamos disfrutando Aquí está Cordero Aquí está Mamá Cirris Mamá Cirris ¡Hola! ¡Agarra tu trago ya! ¡Sí! ¡Sí! La verdad, Miss Belli estaba sumamente emocionado Porque yo imaginaba que iba a ser hermoso Pero no tan hermoso como fue Y lo recuerdo ¡Ay, se pone a llorar! Y a ti, Miss Belli Yo súper feliz Y la verdad que muy emotivo Certamente con mi familia Verlo a él Ver a todos los seres queridos Que están en la iglesia Y a todos ustedes Que han sido parte de testigos Del amor que ha ocurrido Entre Juan Manuel y yo Muy, muy feliz Muy enamorada Muy agradecida ¿Qué significa enamorándonos para ustedes? La realidad De que hoy en día Somos marido y mujer Y decirte con orgullo Te amo ¡Gracias! ¡Cordero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eres un pata sucia! No, es que no aguantaba Yo pobre mujer Es un pata sucia Es un pata sucia fino ¿Eh? ¿Pata sucia? Un puchillo ¿Para él? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, quédate ahí, quédate ahí Prima ¿Qué opinas aquí del primo con eso? Con chancletas, prima Es que no sé si opinar mucho ¡Uy! ¡Oh! Prima ¡Ay, prima! ¡No hombre, prima! Con razón, con razón ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, prima! ¡No! Y la prima con unos tacones así Sí, unos tacones bellos al principio Bueno, prima, lo importante Lo importante Eso pasa de él Eso pasa de él Estas son las mejores familias Exacto Sí, todas las primas tienen zapatos de él Sí, pero esto es Kennedy Call ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! Carla juzgando Carla juzgando Dos mil años más tarde Ya la prima ha decidido unirse a la civilización Y ya se puso unos tacones más decentes, prima, por favor, ya era hora Estas son, no son VIP, pero son ok No, pero están ahí, están así Ok, ahí está Gracias, prima Gracias por mejorar tu reputación en red Ahora con esto ¡Vaya para allá! ¡Hondura! 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 ¡Vaya para allá! ¡Leo, leo, leo, leo! A mis papás les quiero dar unas gracias muy especiales a mi mamá, ustedes saben que la quiero, la amo, la adoro! ¡Gracias! Y nunca jamás en la vida voy a permitir de que María José pase por algún tipo de problema porque siempre Juan, su yerno, su hijo y ahora el esposo de su hija va a dar todo lo necesario e imposible para siempre ver esa sonrisa en su linda princesa. El Señor que usted ve allá, que puedo considerar hoy y siempre es mi mejor amigo, es el que siempre me ha tendido la mano, es el que siempre ha confiado en mí, es el que siempre ha estado en cualquier circunstancia, lo admiro y lo respeto, te amo con todo mi corazón, gracias por siempre estar ahí, te respeto y yo no me estoy yendo, no me estás perdiendo, me estás ganando, ¿viste? Porque ahora van a venir más visitas, muchas más visitas y los nietos, a mi madre, gracias porque mi novio se está poniendo vieja pero te amo y siempre te voy a amar, gracias por siempre ser tan incondicional y por siempre apoyarme y decirme que podemos salir adelante, te amo con todo mi corazón. Mi cuñada, porque ha visto facetas de mí que nadie acá lo ha visto, me disculpo en público pero te admiro, te respeto y te tengo muy presente. Jorge, gracias mi hermano, ha sido una persona muy muy especial en mí, me ha dado un consejo, corto pero que realmente vale. Y es una persona que me va, Barbie, es una persona que comenzó nuestra historia, nuestra primera pequeñita obesidad cuando mi amor bonito, como yo le digo, se me puso brava, yo supe dónde acobijarme y aquella chica que se llama Karen, que porque ellos decimos Barbie, con gran apoyo. Gracias porque parte de esto también es gracias a ti, se les quiere y los amamos, muchas bendiciones, gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La novia! ¡La novia! ¡Cállate! ¡Para uno! ¡A los pies! ¡Cállate! ¡Kállate! ¡Ayayayayayayayayí! ¡Yayayayayayayay! ¡Ese es mi fueblo! ¡Wow! ¡Alegría! 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 ¡Yo te conozco, bacala! ¡Aunque venga! ¡Te conozco, bacala! ¡Es de hombre vaginazo! ¡No como vos! ¡Yo no puedo acercar! ¡No como vos! ¡No me caigas! ¡Qué suerte! ¡Yo no me caigas a mí!